Acompaña Juan E. Taveras, economista, docente universitario y político de ejercicio. Con él vamos a conversar acerca de la aprobación de préstamos estatales en la República Dominicana. Buenos días, Juan, ¿cómo estás? Sí, buenos días a todo este gran equipo de producción de mañana y al público que siempre sigue este programa. El más importante de la mañana, que no se pongan celosos los demás, pero esa es la verdad. Mira, hay una preocupación de mucha gente sobre el nivel de la deuda pública, sobre todo los préstamos en dólares que se han hecho. Se dice que sobrepasa el límite prudente, digamos, del endeudamiento público. ¿Qué está pasando? Porque hemos visto que ha habido un concierto de préstamos en los últimos días. Cuéntanos. Sí, bien. Usted sabe que precisamente el día de la toma de posesión del presidente Luisa, toma de posesión, no, de rendición de cuentas del 27 de febrero pasado. Sí, sí. Precisamente aquí mismo estuvimos en un panel y externábamos la preocupación con relación al problema de la facilidad con que se estaba endeudando el país. Y hablábamos de que el endeudamiento no puede ser una carrera irracional, sino que tiene que ser prudente y producto de prioridades. Prioridades a partir de necesidades que tenga la economía que tenga la población dominicana. El hecho de que ya en mayo de este año la deuda externa estaba en más de 47 mil millones de dólares. Estamos hablando de la deuda del sector público no financiero. ¿Qué es eso? Explíquenle a la gente qué es el sector público no financiero. Sí, la clasificación de la deuda, se habla de la deuda externa total. Dentro de la deuda externa total está la del sector público propiamente dicho, o sea, tanto el Poder Ejecutivo como los demás ministerios, direcciones generales, todo lo que tiene que ver con el gobierno central e instituciones descentralizadas. Pero también está la deuda que garantiza el gobierno al sector privado. Pero hay otra deuda del sector privado que no tiene garantía del Estado. Entonces es la deuda externa total. Ahí se agrega también lo que es la deuda del Banco Central. O sea, préstamo, sobre todo a través de mecanismos en el mercado abierto y en el mercado, cuando hablamos del mercado abierto, hablamos de las instituciones, de los bonos que coloca el Banco Central, pero sobre todo los depósitos que recibe el Banco Central del público para fines de controlar la liquidez de la economía, o sea, para controlar la cantidad de dinero en circulación, la gente va y deposita sus ahorros en el Banco Central, en vez de tenerlo en los bancos, buscando una tasa de interés mayor que le ofrece el Banco Central, y entonces eso se constituye en deuda también pública. Entonces, así, pero la deuda del sector no financiero, que se refiere al gobierno central y sus instituciones centralizadas y descentralizadas, pues es de más de 47 mil millones de dólares. Y a eso entonces, ahora, eso estamos hablando a mayo, eso significa un 56% del Producto Interno Bruto. Si le agregamos lo que es la deuda, como decíamos, del sector público financiero, entonces el endeudamiento ya sobrepasa un 70% del Producto Interno Bruto. Entonces, eso es un récord increíble lo que pasó entre miércoles y jueves de la semana pasada. En dos días se aprobaron cinco préstamos, y no se aprobaron los cinco en un día, el miércoles, porque al morir Johnny Ventura, que había sido diputado, se suspendió esa sección, pero el jueves el presidente de la Cámara de Diputados sometió otro préstamo y cuando los diputados pensaban que habían terminado, espérese, no hemos terminado, falta un quinto préstamo de 100 millones de dólares. Los diputados, los diputados. Los diputados. Se escuchó como hubiese dicho los imputados. Pero vamos a ver la composición de esa deuda. Se habla de 50 millones para eficiencia del sector energético. Y miren, ¿saben qué sector energético en nuestro país? Desde hace años es un barril sin fondo. El más caro. Y hablar de, o sea, suena ambiguo hablar de para eficiencia, pero ¿qué significa eso? O sea, no para proyectos concretos de inversión para mejorar el sistema eléctrico en la República Dominicana. Hay un interrogante ahí. Pero hay otro préstamo que habla para el pacto educativo, 100 millones de dólares, pero que hay un 4% del presupuesto nacional para educación. La educación, entonces, o sea, eso es como cuestionable. Hay unos 50 millones de dólares para lo que es la mejoría en la biotecnológica y de innovación en el sector agrícola, se habla ahí. Pero como que no queda claro en la información que se da con respecto al uso que se le va a dar a ese préstamo. Pero hay otro préstamo también de 100 millones de dólares, perdón, de 50 millones de dólares para mejorar la línea 1 del metro. O sea, mejorar. Que llegue a los alcarrizos. No, no, la línea 1. Los 50 millones son para la línea 1 del metro, no para la... Ah, no es para la extensión. No, 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 para la primera línea que va desde Villameya hasta la feria, porque esa es la línea 1 del metro. Entonces, si para comprar vagones se necesita tanto dinero, porque es una cosa como extraña un festival de préstamos, y que entonces los diputados que han sido elegidos para fiscalizar todo lo que es el accionar público y además de producir leyes, debiera poner un freno. ¿Quién pone freno en la Cámara de Diputados? Todos los diputados, nadie ha protestado dentro de la Cámara de Diputados, de ninguno de los partidos. Eso es increíble. Bueno, hemos oído declaraciones de algunos partidos de oposición, algunos diputados, pero nos parece como que es una carrera que no se están entendiendo, que puede generar inestabilidad en el país, porque un argumento que ha levantado, inclusive de Banco Central, es las reservas internacionales, 12 mil millones de dólares, y que se puede pagar y pagar ilimitadamente. Eso no es así. Si ha acumulado esa reserva internacional, porque en el país, todo este más de un año que la economía se mantuvo paralizada y semi-paralizada, pues las importaciones disminuyeron, tanto para lo que tiene que ver con la producción, el transporte, la comunicación. Y eso ahorro en divisas fue producto de eso, no fue producto de que el país creció, digamos, la cantidad de divisas de manera significativa para que se acumularan esas reservas internacionales. Entonces, contando con esas reservas internacionales, que inmediatamente la economía se ha ido reactivando, eso va a producir un déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos. ¿Cómo así? Si no se frena el proceso de aumento de los préstamos, porque ¿de dónde sale el dinero de lo que se va a pagar para los préstamos? Sale de las reservas que reciben el país en divisas. El pasado gobierno aplicó una especie de endeudamiento público y sostenibilidad, tanto para pagos de intereses y capital, y que tuvo que financiar para poder estabilizar. ¿Se justificaba esos préstamos o está haciendo este gobierno por necesidad también que tiene que refinanciar la deuda? Bueno, se justificaban los préstamos en la medida en que no pasara los límites prudentes. Por ejemplo, cuando estaba, digamos, el porcentaje con relación al Producto Interno Bruto del endeudamiento externo, un 35%, y nosotros tuvimos la oportunidad de intercambiar, así como estamos aquí, decíamos, bueno, es prudente, el límite debe ser... 31. Yo siempre he creído que es 31 que se dice en las medias internacionales. Pero, en definitiva, en la medida que la economía va subiendo, que el producto aumenta, pues esa proporción tiende a ser mayor, porque la capacidad de pago de la economía aumenta. Pero no, en ese momento se hablaba, estamos hablando del principio del año pasado, de que debió mantenerse no más de un 40%. Entonces, pero resulta que entonces el endeudamiento va en dos frentes. Va por el lado de la deuda, como se llama, con organismos multilaterales, como es el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, que fue a los dos organismos, que los cinco préstamos que hablamos, que se aprobaron la semana pasada, fueron otorgados. Tres por el BID, uno del Banco Mundial, que se llama Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. Que deberían estar metidos en Haití, no aquí. Y otro con un banco francés. Ah, pero que Haití no es rentable. Porque son unos falsos, son unos falsos, y quieren que República Dominicana caiga con eso. Haití es un estado fallido, y no es verdad que ellos van a apretar a un estado que no puede dar respuesta. Entonces, la República Dominicana puede dar respuesta, pero eso tiene un límite. Ahí es que está, espérate, eso que dice Tavera, porque lo que quiero desentrañar es, ¿por qué se endeuda en el estado? Si es válida el endeudamiento para sostener estabilidad, ¿y hasta qué nivel eso favorece a rebustecer la economía? Sí, decíamos que a principios del año pasado hablábamos, el límite debió ser un 40%. Ahora bien, con la situación de la pandemia, con la situación de la pandemia, ese límite, le decíamos, bueno, podría llegar a un 45% porque entendemos que la situación que se ha presentado, no solamente en la República Dominicana, en todos los países de América Latina y en el mundo, pues requería que los países pudieran buscar recursos para dar respuesta a este problema sanitario que repercute en otros aspectos, como en el aspecto social, porque los programas de protección social, la inversión en programas de protección social, tuvieron que aumentar como resultado del desempleo que generó la pandemia. Entonces, está bien, pero que ese límite se ha traspasado a niveles superiores, podríamos decir, cuando se habla de que sobrepasa, va sobre el 50% del PIB, estamos diciendo que más de la mitad de lo que produce el país es para pagar deuda. Taveras, el camarógrafo lo veo, casi tres cuartos. Veo el camarógrafo perdido, también aquí Junior, me dicen que en el máster los muchachos no están entendiendo nada. ¿Cómo le afecta a ellos, que no son economistas, eso que usted dice? El problema de si aumenta el endeudamiento. Exacto. ¿Cómo le afecta a nadie? Cada uno debe 85 pesos por cada peso. Como esos jóvenes no estaban quizás... Digo, 70 pesos. No estaban todavía vivos en el año 1983, 84. Vamos a ver. Cuando inició la carrera de endeudamiento del país, o sea, o que explotó. Sí. La primera carrera de endeudamiento en el gobierno 1978, 1982, que ahí fue que comenzó la carrera de endeudamiento del país, cuando el presidente Antonio Guzmán del PRD, pues ahí resulta que cuando intervino el Fondo Monetario Internacional, porque el país estaba con una deuda insostenible, la balanza de pago, tenía un déficit crónico, déficit en el presupuesto público, intervino el Fondo Monetario Internacional y dijo, eliminen lo que son programas sociales. Imagínense ahora que digan, bueno, que venga el fondo, y digan, hay que eliminar los subsidios. Hay que reducir los programas sociales. Y eso, ¿cómo se expresaban los programas de protección social? En septiembre, como subsidio. Subsidio al combustible. Hasta el arroz recibía subsidio. Y de pronto, pues eliminaron todos esos subsidios, y eso generó inclusive lo que se llama, ha llamado la poblada de abril del año 1984, la población que no estaba acostumbrada a aumento de precios, desproporcionado de pronto, despierta, con una situación insostenible en términos para, de poder adquisitivo para poder comprar los bienes que necesitaban para el consumo diario, y eso generó una explosión social. Entonces, eso es lo que hay que tratar de evitar que vuelva a suceder. Porque si seguimos con esta carrera insostenible, pues la tendencia es hacia allá, y debemos garantizar la paz social y política en nuestro país. Y por eso, los diputados deben ser prudentes, y los senadores, en esta carrera de endeudamiento, tienen que oír las voces que le están alertando que deben mantener una, una conducta, una postura de prudencia. Taveras, a propósito de la situación económica del país, se anunciaron aumentos salariales en algunos sectores del país, pero tenemos la información de que muchas empresas han optado por comenzar a despedir personal. Sí, claro. Entérate, Israel, todas las empresas están haciendo recortes de personal, todas las empresas están haciendo recortes de personal. Las pequeñas y medianas empresas. Sí, las grandes no, porque no... Todas las que quedaron dentro de la clasificación. ¿Qué puede esto provocar en la economía nacional? Bueno, el desempleo siempre genera problemas de la demanda. En la economía. Y se convierte en una especie de círculo vicioso. Es decir, mientras más desempleo hay, menos demanda en la economía, la economía crece menos, en sentido general. O sea, la economía se activa en la medida que las actividades productivas y de servicio funcionan, y en la medida que la gente que recibe ese ingreso, sobre todo los trabajadores, pues adquieren bienes y servicios para satisfacer sus necesidades. Entonces, eso genera un estancamiento de la economía, el hecho de que haya desempleo. Por eso decíamos también, y eso hablábamos a partir del discurso del 27 de febrero, que en términos de lo que era el aumento de salario, había que ser prudente en términos de la clasificación que se iba a dar a las empresas, porque eso es un, digamos, un tema sensible que puede afectar el desempleo, puede generar, afectar el ingreso de la población y por ende, la demanda en la economía y el crecimiento económico. O sea, porque es una especie de, lo que le llamamos en economía, vasos comunicantes. O sea, que en función de actividades que se realizan en las empresas, eso afecta el Estado, afecta la economía en general, y lo más importante, afecta el bienestar de la población. Entonces, Tavera, lo que usted ha podido observar, ¿verdad?, en términos reales, con relación al manejo de la economía en la República Dominicana en este gobierno, ¿cuál es su valoración a la fecha? Bueno, el gobierno todavía no tiene un año. Quizás podríamos decir, vamos a esperar un año. Bueno, pero... Pero en definitiva... Hablamos de dos, tres días. En definitiva... ¿Cuántos? Doce días. En definitiva, ya se ha venido evidenciando, y el mismo discurso de rendición de cuentas del presidente el 27 de febrero, que aunque lo que tenía era meses, pero daba señales de improvisación en lo que es el manejo de la cosa pública. O sea, cuando planteaba una serie de proyectos sin tener los recursos disponibles, a propósito que ahora se aprobó, eso fue otra de las cosas, que sin mucho estudio se aprobó el presupuesto complementario de 85 mil millones de pesos. ¿Ustedes saben de dónde van a salir los 85 mil millones de pesos? ¿De dónde? El país no lo está generando también de endeudamiento. Entonces, es... Todos los proyectos que se plantean, no se va valorado lo que es el costo de eso, ¿cómo se va a financiar? El presidente anda haciendo recorrido por todo el país. Y ofreciendo miles y millones de pesos. Entonces, ¿hasta dónde? En los próximos años es que vamos a ver los resultados. O sea, ¿cuál es el resultado? Que no va a haber capacidad para poder dar respuesta a esos ofrecimientos, o que el país, si quiere cumplir, va a llevar a una situación de endeudamiento del país, buscando cumplir con eso, que a la larga se va a convertir en un problema de desorden, de rompimiento de la estabilidad económica del país, de la estabilidad social. Eso es una alerta. A ver, a mucha gente en las redes sociales, en los medios de comunicación, veo que justifican los préstamos que se están tomando ahora en función de la condición en la que se encontró el país. ¿Cómo entiende usted que este gobierno encontró el país y si se justifican estos préstamos con relación a la supuesta situación encontrada? No, porque es que el gobierno no encontró un país inestable. Encontró un país con pandemia, pero el país no tenía niveles de inestabilidad como para justificar un aceleramiento de los niveles de préstamos. O sea, que ciertamente, después de haber asumido el país con meses de una pandemia que tenía el país semi-paralizado, pero por otro lado, habría ahorro... ¿Dijo el presidente que el país estaba quebrado? Siempre los presidentes cuando llegan dicen eso, para ganar tiempo. Vamos a estar claros. O sea, eso es una dinámica para poder ganar tiempo. Eso se llama ganar tiempo. Oye, usted va a tapar el soco en un dedo que recibió un gobierno con deudas con una economía ficticia. Se puso bueno esto. Una economía ficticia porque precisamente le dejó toda la tensión económica que puede tener cualquier gobierno, no solamente la pandemia, sino los compromisos que se hicieron en base a esa deuda. porque usted me está diciendo que fue una estrella lo que recibió. Pero no estoy tapando el soco en un dedo. Déjeme aclararte. Aclárame. Aclárame. Yo no estoy diciendo... Cafecito, pa. Lo único que dije es que encontró un país estable. ¿Qué significa estable? Estable en términos de los niveles de precios de la economía. ¿Sí o no? Sí. Encontró niveles de precios estables. ¿Cuánto han aumentado los niveles de precios de los productos? 83%. Un 10% en general, pero en algunos hasta un 60%. Hasta un 83%. Como los materiales de construcción. Yo siempre lo digo. Bueno, entonces... Pero dijeron los organismos internacionales que la economía dominicana era la más robusta de la región. No podemos negar que producto del proceso electoral, el anterior gobierno, comenzó una carrera de endeudamiento para poder lograr quedarse en el poder. Eso es lo que usted quiere oír, ¿verdad? Bueno, no que quiero oír, que fue una realidad que tambaleó, incluso fue bochornoso no importarle en la forma que lo hicieron incluyendo las compras y contrataciones que todavía no se han aclarado. ¿Qué dijo la Cepal y qué dijo el Banco Mundial sobre la economía dominicana? Sí. ¿Por qué no sus votos están ahí? Claro. ¿Y qué son ellos? ¿Qué es lo que dijo el Banco Central? ¿Qué es lo que es el Banco Central? Es lo mismo cuando a ti te llaman para una tarjeta de crédito. Hemos visto el manejo de su cuenta. Usted está calificado con un préstamo sin requisitos. Bueno, ahí caemos en un aspecto de la corrupción también que debemos valorar. Eso es lo que hacen lo que venden. ¿Qué venden del país para llevarnos a los niveles de endeudamiento del Banco Mundial? Hubo una carrera de gasto entre ellos parte de un componente de endeudamiento que aceleró ese proceso de endeudamiento en el país además del elemento de la corrupción. O sea, parte de esos recursos entonces se fueron en la corrupción y ya entonces los tribunales tendrán que actuar en función de todos los casos que están ahí de corrupción. Indiscutiblemente fue una carrera en solo un año y algo de proceso de endeudamiento pero a la vez de gasto excesivo lograr buscando una reelección que no era posible. ¿Pero la economía estaba o no estaba robusta? No robusta, estable. No es lo mismo robusta que estable. ¿Robusta dijo la CEPAL? Cuando antes de la pandemia oigan ¿Fue la CEPAL que lo dijo? Tiene un estilo de decir las cosas antes de la pandemia la economía estaba estable pero no podemos decir robusta y el Banco Mundial también lo firmó. Si tú le coges eso es la única vía que tienen los congresos con ese mensaje desde el gobierno mira lo que dice la CEPAL y el Banco Mundial y aprueban. Adelante, adelante. De América Latina ¿Cuál ha sido la economía que más ha crecido por ahí preguntando? No, pero por acá. Ahora mismo ¿Cuál es la mejor economía de América Latina? Sí, respondele. Sigue siendo la economía que más ha crecido de América Latina incluyendo ahora actual es la República Dominicana. ¿Por lo hay? Pero no es un problema del gobierno es un problema de la estructura de la economía no es un problema de este o el otro gobierno es la estructura de la economía dominicana que se ha ido construyendo todo un proceso de estabilidad pero que si el anterior gobierno en su último periodo sobre todo en los últimos dos años y este un año que lleva si sigue con la carrera esa estabilidad y ese crecimiento económico que usted dice la CEPAL es robusto pues se puede romper porque la CEPAL te dice eso pero te dice si no se toman medidas que permitan mantener esa estabilidad la estabilidad se pierde como experiencia de otros países tú tienes países como por ejemplo Chile Colombia países que eran estables y que actualmente se cuestiona su nivel de estabilidad si correcto bueno bueno buen debate al final te recuerdas lo que dijo Danilo que ya ve que el próximo gobierno no iba a poder que recomendación tú le darías no iba a poder que yo no he hecho una jodida pregunta por Dios date quieto pero es para que tú no quieres oír lo que dijo Danilo que recomendación tú le darías a las autoridades nacionales verdad en este momento en que se encuentra la economía nacional bien lo primero es que debe el endeudamiento valorarse hay necesidades prioridades que no se pueden solventar con el presupuesto público pero eso hay que analizarlo en función de la sostenibilidad de esa deuda hasta donde los intereses se pueden pagar de esa deuda a partir del presupuesto de los próximos años eso es fundamental de eso se trata la estabilidad y los intereses y a mediano y largo plazo el pago del principal de la deuda hasta donde eso prudencia en términos del endeudamiento perfecto y segundo no sacrificar porque eso implicaría sacrificar los programas sociales que eso es innegociable que los programas sociales se mantenga para permitir reducir los niveles de desigualdad porque una de las cosas que a pesar del crecimiento económico de los últimos 20 años resulta que nuestra economía es una de las más desiguales o sea eso significa que no hay una justicia en términos del crecimiento de la riqueza mire mire este amigo tiene el privilegio aquí en este programa que me escribe porque es una fuente ¿verdad? dice le pregunta a usted ¿cómo usted valora la verdad la economía de los diferentes gobiernos tanto los gobiernos de reformistas PLD PRD ahora PRM bueno cuando hablamos de PRM es un heredero del PRD y la práctica es la misma de los anteriores gobiernos de Antonio Guman si usted observa el comportamiento en términos de la gestión pública de las decisiones que se toman son similares al periodo de 1978 82 es similar al periodo del 2000 2004 si lo valora en términos de cómo esos gobiernos gestionaban el accionar público pues hay muchas similitudes así lo podemos valorar y los resultados ojalá que se cambie el rumbo ojalá que los resultados no sean los mismos de los antiguos señores juan 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 eta veras